que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Bueno doctor, soy Santaella, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio en la ciudad de Cúcuta. Hoy en este Congreso Nacional, ¿cómo ve la Cámara de Comercio frente al periodismo en el norte y el periodismo de Colombia? Bueno, muchas gracias, de verdad agradecerles enormemente la invitación que ustedes me han hecho. Y sí, en efecto, estamos hoy acompañando al Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cúcuta Norte de Santander, en este gran Congreso. Nosotros creemos que el periodismo juega un papel trascendental en todas las esferas de la economía nacional y por supuesto en San José de Cúcuta y en el departamento. Nosotros creemos que los periodistas son importantísimos para lograr janular una imagen positiva de lo que es el departamento de Norte de Santander. Yo siempre lo he hablado con los medios y siempre les he pedido, hombre, mostremos siempre lo bueno. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay necesidades, pero puede más o se resalta más o es mucho más importante. Realmente las cosas positivas, que son superiores a las negativas que ocurren en la ciudad de Motar, que por eso hay que apoyar. Y la Cámara de Comercio está hoy acá haciendo presencia, porque consideramos que debemos nosotros apoyar, sin distinción alguna, a todos los gremios de la ciudad y por supuesto del departamento. Doctor Santander, se inicia una nueva fase, hablando para Cúcuta, nuevo alcalde. ¿Qué se viene pensando ya hacia un futuro, precisamente con la nueva administración? Bueno, yo creo que ahí no solamente la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien va a estar muy atenta y muy pendiente del desarrollo de esta nueva administración. Nosotros afortunadamente hemos firmado un pacto empresarial en su momento, cuando eran solo candidatos con el hoy electo, alcalde de San José de Cúcuta, el doctor Jairo Yañez. Pero consideramos que también va a ser fundamental el apoyo de todos los periodistas, de todo el gremio periodístico que hay en el departamento. ¿Por qué? Porque hay que empezar a mostrar todo lo bueno, hay que empezar a mostrar todo lo que se va a hacer, hay que empezar a mostrar todo lo que se quiere. Y ahí juegan un papel importante ustedes, de modo tal que esperamos que haya una verdadera congregación, unión, alianza, para sacar a la ciudad de San José de Cúcuta siempre adelante. Participamos en esta reunión donde usted hizo el pacto con los candidatos que llegaron ese día a la reunión. Me gustó un tema que usted tocaba ahí. ¿Cómo va el supermercado o el mercado que se tiene con toda la gente de la ciudad de Cúcuta? Bueno, esa gran iniciativa para nosotros es de gran trabajo, hay que solicitar unos permisos, hay que hacer unos estudios económicos, que ya los estamos adelantando. La Cámara de Comercio de Cúcuta en esta nueva era no promete, solamente cumple. Y estamos desde hace tres meses trabajando, verificando cuál puede ser el mejor lugar para iniciar, cuáles van a ser las políticas, las estrategias. Estamos en la consecución de los recursos, porque eso es con recursos privados. Pero creemos que esta iniciativa puede estar dando pie, creemos y esperamos, y esa es la idea porque también depende de algunos permisos que estamos solicitando, de algunos microempresarios y emprendedores que aún no tienen registro en VIMA. Y nosotros debemos ser acatadores y cumplidores de la norma. Entonces, estamos en ese tránsito, pero creemos, creemos y esperamos que esa gran realidad puede ser para los primeros dos meses del año 2020. ¿Qué se viene para este fin de año, doctor? ¿Ya estamos? Bueno, la Cámara de Comercio de Cúcuta se está preparando, estamos haciendo cosas que no habíamos hecho antes. Y para el 23 y 24 de noviembre tenemos la primera gran feria de belleza, bienestar y nutrición en la ciudad de San José de Cúcuta, una feria de verdad excepcional para todos los amantes de la salud, del equilibrio, centros médicos, especialistas y demás. Y para el mes de diciembre, como ya lo había dicho, la primera gran feria navideña realizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta. Esto va a ser algo sin precedentes, va a ser una feria magnífica, gigantesca, donde van a poder participar todos nuestros empresarios, todos nuestros comerciantes y, por supuesto, todos nuestros emprendedores. Bueno, voy a llamarle al doctor Héctor Santavilla, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cúcuta por estar en Agenda al Día.net, Radio San José de la Ciudad de Cúcuta. Que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al Día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al Día punto net, la noticia en sus manos.